A mí, eso ahí, todos son hermanos, todos igual Ahora verá, verá si es mejor Eso ahí, todos son hermanos, todos igual Y yo voy a dar a ver a mí, pero en ti, yo a mí Un día a los celos de amor, todo mundo Es un feliz, un feliz Y la mano se ríe, como dice ahora Gozá Gozá, no bailalo